...se ha fijado en Autorrip 14-2020. Le pido a los intervinientes que silencien sus micrófonos para efecto de no interrumpir la lectura, a quienes lo tengan activado. Para efecto de registro, dejamos constancia de la presencia de la señora fiscal, doña Claudia Turra, de los querellantes, don Javier Jara y don Luis Romero, representantes de la madre de la víctima, y respecto del padre de la víctima, también están los querellantes don Rafael Mera y don Eduardo Canales. Por las defensas están presentes doña Paula Vial, Rosario Bascuñán y Grace Méndez, que está conectada también. Se encuentra presente también la acusada, le voy a pedir su nombre completo para efectos de registro. Bueno, la lectura de la sentencia, no sé si existe alguna objeción en su lectura resumida respecto de lo resolutivo solamente, o es necesario que lea alguna de las consideraciones. Ahí sí que, si es que no hay objeción, doy lectura solo en lo resolutivo. Por parte del Ministerio Público, su señoría, solo en lo resolutivo. Bien, ¿los creyentes? Igualmente en lo resolutivo, su señoría. Ya, estamos de acuerdo. ¿La defensa también? ¿Alguna de las tres que me conteste y ya podemos avanzar? ¿Alguna de las tres defensoras están de acuerdo? Sí, listo, ya. Bien, damos lectura entonces a lo resolutivo. Después de 38 consideraciones y previas citas legales, se resuelve. Primero, que se condena a la acusada Nicola Andrea Príncipe Pérez, ya individualizada, a sufrir la pena establecida en la ley, según se detalló en el considerando 35º, de 540 días de reclusión menor en su grado. Yo contesté, igual por parte de la defensa, señoría. Sí, sí, ya la escuchamos. La accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos. Por favor, silencien sus micrófonos para poder continuar con la lectura. La accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, además de la suspensión de su licencia para conducir vehículos por un periodo de un año, por su responsabilidad en calidad autora de cuase delito de homicidio previsto y sancionado en el artículo 492, en relación con los artículos 490 número 1 y 391 número 2, todos del Código Penal. En grado de desarrollo de consumado, ejecutado en la comuna de Temuco el 5 de diciembre de 2017, en perjuicio de la víctima Joaquín Caroca Aguedor. Segundo, que se condena la acusada Nicola Andrea Príncic Pérez, ya individualizada, a sufrir la pena establecida en la ley, según se detalló el considerando 35º, de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad en calidad autora del delito de incumplimiento de la obligación de prestar auxilio a la víctima, previsto y sancionado en el artículo 195, inciso tercero de la ley 18.290, sobre tránsito en relación con el artículo 176 de la misma ley, en grado de desarrollo consumado, ejecutado en la comuna de Temuco el 5 de diciembre de 2017. Además, se le impone una multa de 11 unidades tributarias mensuales. Se le condena, además, a la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica que absorberá, por razones lógicas, la suspensión de licencia antes decretada. Tercero, que reuniéndose en las PES y los requisitos legales exigidos en los artículos 1, 15, 15 bis, 16, 17, de la ley 18.216, se impone a la acusada Nicol Andrea Príncipe Pérez, ya individualizada, respecto a las penas privativas de libertad que le fueron impuestas, la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por igual periodo al de su duración, debiendo quedar dicha condenada sujeta a la vigilancia o orientación de un delegado de libertad vigilada perteneciente a Gendarmería de Chile, a través de la sección de tratamiento en el medio libre que corresponde a su domicilio, debiendo cumplir las condiciones de las letras A, B y C del artículo 17 de la refería de ley. Para tal efecto, deberá presentarse en la institución señalada con el objeto de que se proceda a la elaboración del correspondiente plan de intervención individual, después de determinada la suspensión a que se hará mención en el resuelvo siguiente, y cumplir con los demás requisitos previstos en la refería de ley. En el evento de que se revocara la pena sustitutiva, la condenada ya individualizada deberá cumplir de manera efectiva las penas privativas de libertad. Cuarto, suspéndase la pena sustitutiva antes decretada por el plazo de un año, el cual deberá cumplir de manera efectiva privada libertad la condenada Nicola Andrea Príncipe Pérez, al tenor de lo dispuesto en el artículo 196-3 de la ley 18.290, sirviéndole de abono todo el tiempo que ha permanecido privada libertad con motivo de esta causa, esto es del 5 al 6 de diciembre de 2017. Quinto, que la pena de multa impuesta precedentemente, cuya cuantía asciende a 11 unidades tributarias mensuales, deberá ser pagada en pesos en el valor equivalente por la unidad tributaria mensual que tenga al momento de su pago, debiendo ser enterada en arcas de la Tesorería General de la República, conforme a formulario que será entregado en dependencia del tribunal, autorizándose su pago en 11 cuotas mensuales de una unidad tributaria mensual cada una, debiendo pagarse dentro de los 5 primeros días de cada mes, a contar del mes siguiente en que quede presente que ejecutaría la presente sentencia, en el evento de que la sentencia no tuviese bienes para satisfacer la multa que le ha sido impuesta, podrá imponérsele por vía de sustitución la pena de prestación de servicio en beneficio a la comunidad, si se cumplen los presupuestos legales, en caso contrario podrá imponérsele por vía de sustitución y apremio de la multa la pena de reclusión, regulándose en el primer caso en 8 horas de duración, y en el segundo caso en un día por cada terzo de unidad tributaria mensual insoluta. Lo anterior sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la etapa de ejecución ante el tribunal competente, según lo dispuesto en el artículo 49 y siguiente del Código Penal. Sexto, que se exime a la sentenciada el pago a las costas del juicio, según lo establecido en el considerando trijísimo octavo de esta sentencia. Luego está redactada la prevención de este magistrado y el voto disidente del magistrado José Ignacio Raúl Atria, para finalmente determinar que ejecutaría la presente sentencia de ese cumplimiento lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal y el artículo 113 del Código Orgánico Tribunales. Firme que sea la sentencia de ese cumplimiento lo establecido en el artículo 17 de la ley 20.568. Remítese formato digital de esta sentencia definitiva por la unidad de administración de causa a los correos electrónicos que los intervinientes hayan registrado en el tribunal. Regístrese y archívese en su oportunidad. Se deja constancia al tenor de lo dispuesto en la parte final del artículo 342 del Código Procesal Penal. La presenta sentencia fue redactada por el magistrado Leónel Torres Lavé y la disidencia por su autor. Decisión acordada por los jueces José Ignacio Raúl Atria, presidente de Sala, Patricia Boyado Vivanco y Leónel Torres Lavé. Esos son los términos de la sentencia que va a ser remitida a continuación de esta audiencia lo interviniente para todos los fines recursivos del caso o lo que se estime procedente. Bien, con ello entonces ponemos término a la... Señoría, quisiéramos solicitar las certificaciones correspondientes de encontrarse vigentes los plazos de interposición de recursos. Para ello vamos a presentar el tenor del texto, aunque me imagino que el tribunal lo hace habitualmente. Técnicamente hay un plazo legal que entendemos que empieza a correr desde mañana, así que usted haga las... Si lo quiere hacer por audiencia, se tiene presente, se hagan todas las certificaciones que necesite, y si lo hace por escrito, bueno, le proveeremos el escrito, no hay problema. Señoría, yo quisiera hacerle una... Obvio a la audiencia para que quede ya autorizado, de modo que mañana a primera hora la jefa administrativa pueda realizar la certificación. Sí, ningún problema, ¿cómo se pide? Ya, muchas gracias. ¿Puera fiscal? Sí, señoría, disculpe, cuando usted comenzó a leer la sentencia hubo una interrupción y no alcancé a escribir la pena del cuasi-delito, no pude esculpar. Ah, 540 días de presidio menor en su grado mínimo. Y un año de suspensión de distancia, ¿no es cierto? Sí, sí, que va a ser absorbida por la inhabilidad perpetua para conducir vehículos. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra cuestión? O ponemos derechamente el término a la audiencia. No hay nada más, ¿bien? Y te lo puedo decir nada más, señoría. Bien, insistimos entonces que vamos a emitir por parte del tribunal las certificaciones solicitadas por la defensa en cuanto a que se encuentran vigentes los plazos para los recursos que resultan procedentes y la sentencia va a ser remitida a la brevedad. Hay un trámite administrativo que se llama firma de la sentencia desde el punto de vista digital, al cabo de ello se remite inmediatamente. Así que que tengan muy buenas tardes y nos vemos. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes. Buenas tardes, señoría.